¡Vamos con información al instante! Por el contexto de narcotráfico Marvin García está siguiendo muy de cerca esta historia Adelante Marvin, cuéntanos Y es que con la colaboración de la DEA Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil Realizan varias diligencias de allanamiento en el departamento de Huehueterango Pero han confirmado la captura de Abelardo Mefiboset Viatoro Hidalgo, también conocido como Abelardo Él fue capturado en la aldea mamonal de la democracia Huehueterango Esto a raíz que existe una orden de extradición Hacia los Estados Unidos por el delito de narcotráfico Según la información requerida por autoridades Han indicado que es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos Por el Distrito Este de Texas Por los cargos de conspiración para la manufacturar y distribución de cocaína Con la intención y conocimiento teniendo causa razonable Para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos Otros de los datos que dan las autoridades antinarcóticas Indican que esta estructura Estamos hablando de los huistas que operan en el departamento de Huehueterango Las investigaciones relatan también que autoridades en cumplimiento a la ley Identificaron que esta organización de tráfico de drogas a gran escala Operaban a través del Sur, Centro y Norte América Desde aproximadamente del año 2008 Sin embargo, fueron identificados a este Supuestamente esta persona es el segundo a mando del cártel de los huistas Que operan en territorio huehueteco También otra de las informaciones que están dando las autoridades Es que las investigaciones indicaron que estos miembros de la organización Desde el 2013 hasta por lo menos febrero de 2020 Fueron responsables de transportar, dirigir y supervisar Una parte de la actividad del narcotráfico de drogas De Guatemala hasta los Estados Unidos Es por ello que rápidamente fue capturada esta persona Como repetimos en la democracia Huehuetenango Se trata de Abelardo Mefiboset Villatoro Hidalgo También conocido como Abelardo Las fuerzas de seguridad ya lo han detenido En breve estará siendo trasladado hacia la ciudad capital Indicaron las autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil Juan Carlos Calderón en cámara Yo soy Marvin García Regreso a Estudios Centrales Marvin, gracias por este reporte Nosotros seguiremos este tema Y por supuesto todas las reacciones que hay con respecto a esta aprehensión